y ustedes de 500 euros en benadizaquen va a ser un cheque de su bebé en cámara en el 10? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 muy bendecido 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que ya estáis en la altura 5, 10 y 11 en la altura 6, 10 y 12 7, 10 y 11 10 10 12 ¡Sumismo! 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 ¡Muy Dalas! ¡Sumismo! ¡Las mujeres son ellas! Vamos a ver 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 Vamos a ver